La playa es una represa construida en 1966 sobre el río Jordán, en el municipio de Tuta, muy cerca de Tunja. Su propósito era recoger aguas lluvias, regular el caudal del río Chacamocha y surtir a un distrito de riego del que se benefician agricultores del centro de Boyacá. Hoy la situación es lamentable, la presa es un depósito de aguas negras. Bueno, desde la personería del municipio hemos recibido bastantes quejas de la comunidad, teniendo en cuenta el foco de contaminación tan grande que tenemos nosotros en esta represa de la playa. Las denuncias son múltiples de niños, niñas, adolescentes y personas mayores de edad vulnerables, en especial condición de cuidado, quienes se ven afectadas, como lo mencioné, por los olores, pero adicional a ello por los mosquitos que están en la noche, que hacen la vida de nuestros habitantes en el municipio terrible. La comunidad y las autoridades locales tienen identificados a los responsables de la contaminación de la represa. Saben que el principal foco proviene de las aguas residuales sin control vertidas sobre este cuerpo de agua y que los principales responsables son los municipios de Tunja, Cómbita y Oicatá y el complejo carcelario que vincula a la cárcel El Barne y a la penitenciaría de alta seguridad de Cómbita. Sabemos que dentro de los actores o responsables en ello estaría la ciudad de Tunja, el municipio de Oicatá, Cómbita, el municipio de Tuta, pero uno de los actores más significativos y representativos es la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, donde nosotros vemos que se vierten residuos de los internos, obviamente, aguas residuales, animales y están generando, están llegando directamente a la represa sin ningún tipo de tratamiento. Dentro de las conversaciones que nosotros hemos tenido, que nos manifiestan que la PETAR está ahí, pero no está en funcionamiento. Hemos sabido y tenemos conocimiento que se han presentado varias multas contra el establecimiento carcelario, contra la misma dirección, pero hemos llegado a la conclusión que de una u otra forma podríamos decir que le sale más barato pagar la multa que poner a funcionar la PETAR, que sería una solución grandísima para esta problemática que tenemos. Estas aguas sanitarias comprometen el propósito para el cual fue creada la represa e impactan gravemente la calidad del agua utilizada para el regadío de cultivos en el Valle del Alto Chicamocha. Las condiciones físicas y químicas del agua que está embalsada en la represa en la playa en este momento son bastante negativas. ¿Por qué? Porque el agua que está en la represa en la playa son aguas hervidas, son aguas que están llenas de una carga contaminante bastante alta. Son aguas que vienen de las alcantarillas, pues de los municipios de Tunja, de las cárceles, del municipio de Catá y pues eso hace que el río se enferme desde prácticamente desde unos años. La Asociación de Usuarios del Alto Chicamocha responsable de administrar la represa se declara impotente, pues no tiene control ni autoridad sobre quienes la contaminan. Los usuarios de Uchicamocha son víctimas en este momento de esa contaminación. Los más de 6.500 usuarios que tiene Uchicamocha no pueden realizar procesos de exportación de esos productos porque las calidades pues los limitan y eso tiene que ver justamente con el agua. Las aguas residuales y las prácticas agrícolas cerca del cuerpo de agua provocan el crecimiento de la vegetación acuática que invade la represa, lo que conlleva a que se reduzca la oxigenación y proliferen los insectos. A pesar de su condición, allí crecen cultivos y se pastorea ganado de habitantes de la zona. Hoy vemos que casi 300 hectáreas están colmatadas, donde vemos que la problemática se sigue acentuando porque hay gente de los alrededores acá de la laguna donde meten su ganado. Imagínense, la leche, la alimentación de esas vacas es la orilla de la ribera de la laguna. Los malos olores, las picadoras de zancudos y la presencia de otros insectos y roedores impactan la calidad de vida de quienes habitan cerca de la represa. A pesar de ello, el problema socioambiental aún no tiene solución. Aquí en mi negocio, por lo menos, es una afectación terrible porque llegan esos zancudos, la gente se empiezan a desesperar, los clientes se empiezan a desesperar porque el ataque de esos bichos son bastante complicados y bastante incómodos para las personas. Y eso nos está afectando para la salud, para los niños, para adultos, para los animales, para todo el mundo, nos está afectando de esta cuestión. A mi madre le ha afectado muchísimo los problemas de esos bichos porque nos toca colocar el ray, toca fumigar con el ray y todo ese olor absorbe ella y los pulmones los detiene deteriorados con esa situación. Aunque la contaminación, los malos olores y los insectos comenzaron desde la inauguración de la cárcel del Barne y la construcción de la represa en 1966, hace 20 años los afectados acudieron a una acción popular y a comienzos de 2020 a una acción de tutela para obligar a las entidades responsables a actuar. Sin embargo, la persistencia del problema evidencia que a la justicia nadie le hace caso. Acudimos a una acción popular donde no vimos los resultados esperados, no vimos el cumplimiento de todos los entes comprometidos que allí se requerían. Hoy le siguen pidiendo a las autoridades ambientales que sean más exigentes con los municipios, las cárceles y los particulares que vierten sus aguas residuales sobre el río Jordán y la represa de la playa. El tema siempre ha sido de control. De acuerdo a lo que nosotros hemos podido adelantar, este año, sobre el mes de febrero, junto con algunos ciudadanos y líderes en nuestro municipio, presentamos una acción de tutela que se encuentra admitida solicitando control, solicitando el seguimiento, que se impongan las sanciones a las entidades correspondientes, a los actores los que están generando este foco de contaminación, están vertiendo las aguas residuales en este embalse. Curiosamente también tenemos una acción popular de la cual han transcurrido alrededor de 20 años y a este momento tampoco tenemos los resultados. Sin lugar a dudas las autoridades deben colocar las sanciones a los entes correspondientes, a las personas que están contaminando nuestra represa y en virtud de ello sin lugar a dudas cambiará la situación, muy seguramente se tomarán las medidas. Pero ¿qué ha pasado? Se hacen los llamados de atención, se envían los memorandos, se envían las solicitudes, pagan una que otra multa y todo se queda así. El incumplimiento a la orden de descontaminar la represa tiene inquieta tanto a la comunidad como a la justicia. Así lo dejó ver el magistrado ponente del caso. Después de 20 años no se ha hecho nada, absolutamente nada, no se ha hecho nada. No es sino una chuteadera de balón entre entidades. Que eso no es mío, que eso tampoco es mío, que esa responsabilidad no la tengo yo, que esos predios no son de aquí, que esos predios son de allá, que el cuerpo le hizo esto, que la USPEC no hizo nada. Bueno, sepamos cuáles son nuestras verdaderas responsabilidades y con base en ello actuemos dentro de la acción popular. Laura González hace parte de una generación que solo ha visto contaminación en la represa y la ineficiencia de las autoridades para superar el problema le genera desesperanza. Para nosotros ha sido como una falta de respeto porque cada una de las instituciones competentes se han tirado la pelota, unas con otras se justifican el cambio de administración, cambios de directores de aquellas instituciones, por lo cual se vuelve una situación muy, muy invivible.